Cada una de las dependencias de la universidad tiene a su cargo procesos. En la medida en que cada una de las dependencias empieza a clarificar sus procesos, los comunica y los comparte con todo el personal que participa, pues esos procesos a su vez ejecutan proyectos y se suman al logro de los propósitos de los planes. Digamos que esa es la manera como logramos la articulación. Si bien en la teoría se ha identificado organizaciones que pueden decir que trabajan 100% por procesos, en la universidad hay un trabajo mixto en donde hay una organización funcional hasta cierto nivel, pero cada una de estas áreas que tienen unas funciones dentro de la estructura de la universidad identifican cuáles son los procesos y cómo la información, las decisiones y las actividades fluyen a través de ellos para lograr un mejor engranaje institucional.